¡No, no, no, no! El Petrolero que tuvo paciencia este 9, claro que la tuvo, que se ganó el sentido de la oportunidad, claro que se lo ganó y encima en su primer partido de titular, la suerte del principiante por lo general, no puede fallar y Oriente Petrolero de repente en dos minutos nada más pasa a ganarlo pero por 2 a 0. Muy buena acción individual del atacante argentino, se le ensucia un poquito porque alguien le roza el balón, no le puede pegar con optimidad y lo veo un poco desanimado. ¿Te gustó el video? Dale me gusta, comentar, suscribirte a nuestro canal.